Este año, MSA Festival nos permitió crecer como personas, ser más plenos, más felices. Durante tres días, vivimos y fuimos parte de un gran despertar planetario, guiados por las profundas reflexiones de nuestros charlistas. A ellos les decimos muchas gracias por darle vida y sentido a esta tremenda fiesta del desarrollo humano, que integró a todos los ámbitos del crecimiento espiritual y personal, desde la salud, la ciencia y el medio ambiente, la espiritualidad, la calidad de vida y el cuidado del cuerpo, la mente y las emociones. A partir de ahora, MSA Radio te presenta la conferencia de Christian Barken y Gastón Sublet en una conversación de lujo. Christian Barken es comunicador, poeta y escritor, destacado por su importante aporte a la memoria nacional y latinoamericana a través de sus entrevistas. Y Gastón Sublet, un maestro consolidado como uno de nuestros filósofos más connotados, gracias a su labor de rescate de la cultura chilena. Un hombre que nos enorgullece con su gran sabiduría. Bueno, bienvenidos, don Gastón, Cristian. La verdad que es un lujo tenerlo a ustedes en MSA Festival, Mente, Cuerpo y Alma. Muy corto, simplemente porque queremos darles el premio MSA Festival, por todo el aporte que cada uno de ustedes hicieron y han hecho, por su generosidad que siempre han tenido con Chile en su forma de entregar, por ser tan humanistas, ultra altruistas, buscadores, don Gastón un buscador permanente, pensadores de nuestra época, influyentes, sabios. La verdad que es una trayectoria de excelencia de ambos en el arte, en la literatura, en la docencia, cultura, espiritualidad, rescate de la seguridad cultural, popular, amor por Chile y su tierra. La verdad que han hecho un tremendo aporte para construir un Chile más consciente, un Chile más humano. A Cristian lo vemos y lo leemos siempre en sus columnas, donde la verdad que todos nos identificamos con lo que él transmite. Y don Gastón que ha dejado tantos discípulos en su quehacer permanente. Personas que se identifican con su visión y lo sienten como un representante. La verdad que son personas muy, muy queridas, más de lo que Cristian muchas veces cree también. Y por eso también hemos querido mostrarles un poco en los comentarios que a veces salen en redes y todos como le han mandado cariño cuando hemos transmitido que vamos a entregar este homenaje. Así que muchas felicitaciones, muchas gracias y le vamos a entregar el premio, Joyce. Que es un pequeño reconocimiento a ambos. Los dejamos ustedes con la conversación. Cristian, tú tienes la palabra. Muchas gracias a don Gastón y vamos a disfrutar de la conversación. Gracias. Bueno, muchas gracias Edgardo. Muchas gracias a todos por esta muestra impresionante de afecto que nos desborda un poco. y personalmente que me excede. Cuando supe que había recibido este premio junto a Gastón Suplet, a quien admiro profundamente, admirado siempre, sentí que de alguna manera el jurado había sido muy generoso, extremadamente generoso conmigo. No me considero para nada ni un sabio, ni siquiera un pensador. Me considero solamente un buscador, un puente, un mediador. Esa ha sido mi tarea y espero que siga haciéndola porque es una tarea que hago con pasión. A Gastón lo considero un gran pensador, un gran investigador. Ha hecho una tarea descomunal. Y vamos a tener una conversación muy suelta. Gastón, antes de entrar... ¿Me escucha Gastón ahí bien? Bien. Me preguntaba, ¿de qué vamos a conversar? Y yo le dije, no sé. Así que me gusta eso de lanzarme al descampado. Este lugar tiene para mí muchas emociones de recuerdo. Aquí yo fui productor de la Feria del Libro durante algunos años, productor cultural. Aquí estuvimos conversando con Jodorowsky, aquí estuvimos conversando con Bolaño, aquí estuvimos conversando con Mario Vargas Llosa, aquí estuvimos conversando con muchos otros más. Y yo siempre como entrevistador de ellos. Y ahora, bueno, aquí es muy extraño venir a recibir este premio. Yo antes de partir esta conversación, que yo siempre he dicho que la conversación, como dijo Humberto Giannini, ahí tienen un tremendo pensador chileno, humanista, dijo una frase que a mí me encanta, que es que la conversación es una de las formas de la hospitalidad. Entonces, yo siento que de alguna manera entre todos, acá, porque va a ser una conversación entre todos, aunque no todos estén... vamos a ser hóspedes, nos vamos a acoger. Antes de partir, me gustaría muy brevemente dedicar mi premio a un joven que acaba de fallecer en el colegio del cual yo fui alumno, en circunstancias trágicas. Pero quiero dedicarlo a él, a Nicolás Cher, porque me parece que en toda muerte trágica de un adolescente aparece el fracaso de nosotros como generación anterior, el fracaso de nosotros como educadores, el fracaso de nosotros como padres, el fracaso de nosotros como sociedad. No puedo dejar de hablar de él porque he estado atravesado por esa emoción. Hoy día, el día entero estuve con sus padres, ha sido algo tremendo lo que ha ocurrido y lo que ocurre en tantos otros lugares, no solamente en el colegio, este colegio que es Alianza Francesa. No voy a hablar de los detalles, no quiero entrar en temas de culpabilización, sino que quiero asumir y pedir disculpas y perdón a las generaciones nuevas, que son los que traen lo nuevo, porque no hemos sido capaces o no hemos alcanzado, a pesar del esfuerzo que muchos de nosotros y ustedes probablemente hemos hecho, de tratar de hacer un mundo mejor, una sociedad mejor, no lo hemos logrado. Hay que decirlo con todas sus letras. Y por lo tanto, hoy día ser joven, si bien es un mundo abierto de posibilidades, pienso que hoy día es más difícil que nunca ser joven. Hay una orfandad, hay angustia, hay soledad, y de alguna manera todos estamos sobrepasados por un mundo nuevo que nos excede y que tiene maravillosas posibilidades, pero que también tiene su lado sombrío. Por lo tanto, quiero dedicar con mucho afecto desde el fondo del corazón este premio a todos los jóvenes, que ojalá lo puedan hacer mejor que nosotros. Eso quería partir diciendo eso hoy día. Gastón, entonces lo primero que te voy a, más que preguntar, vamos a conversar. Tú me dijiste el otro día, bueno hace unos meses o tal vez un año atrás, en un taxi que veníamos juntos conversando, que habías vuelto a hacer clases, que te interesaba hacer clases, a pesar de que podrías haber dejado la sala, justamente de estar en contacto con los jóvenes, para escuchar en qué estaban ellos y tener ese pálpito de lo que estaba latiendo hoy día en el presente. Y me encantó ese gesto tuyo. En general los maestros, las personas que ya han logrado un cierto sitial y se han instalado en un conocimiento, en un saber y en un prestigio también, normalmente tienden a criticar a las generaciones jóvenes o simplemente asentarse en lo que ya ellos representan, su pasado. Pero Gastón tomó la decisión de, me acuerdo que me contaste, de hacer una suerte de encuesta y de preguntarle a los jóvenes para que te dijeran ellos en qué estaban y cómo veían el mundo. Y me gustaría que nos contara esa maravillosa experiencia inédita. que teniendo 90 años, yo seguiría haciendo clases en la universidad, entre otras razones porque tengo vocación de educador. La otra mitad es porque hago una investigación de ver cómo va a evolucionar la mentalidad de la juventud chilena desde antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura. Y yo recuerdo que durante la dictadura militar yo tenía, digamos, unos 50 alumnos que estaban divididos en facciones ideológicas, que se odiaban entre ellos, que se pateaban, se apuñeteaban y se pegaban palo en el patio, los de derecha, los de izquierda, los anarquistas, en fin. Era un infierno, realmente un infierno. Hay algunos que quedaban heridos y iban a parar en los hospitales, heridos por su propio compañero. Y ahora, ¿qué tengo? Tengo una asamblea donde hay consenso. Todos están de acuerdo. No hay divisiones ideológicas. Ellos ya se hacen cargo de este fenómeno, de que las ideologías ya pasaron. Ellos asumieron eso ya. O sea, ellos no creen que un sistema de ideas puede ordenar el mundo. No creen eso. Entonces, ¿qué es lo que ha aparecido? Han aparecido los verdaderos valores humanos. El amor, el respeto, la solidaridad, la igualdad en lo posible. Esos son los valores que tienen ellos y en eso no hay duda. Yo no he encontrado nunca a alguien hoy, entre mis alumnos, que piense como se pensaba en tiempos de la dictadura. No. No, no. En cuanto al problema indígena, por ejemplo, están todos de acuerdo con los mapuches. Todos. Sin excepción ninguna. Yo no he encontrado a ninguno que sea antiindigenista, que esté de acuerdo con las empresas forestales. No, nunca. Entonces, es para mí muy interesante ver cómo evoluciona la mentalidad de la juventud chilena, contemporánea, hacia aquí, hacia el fondo. Entonces, sería demasiado, no sé si sería demasiado pensar que se está formando un nuevo tipo humano. Esa es la idea y creo que yo te lo alcancé a decir en el auto. Y Gastón, ¿y cuál sería, crees tú, así, algunos indicios de ese nuevo tipo humano o arquetipo humano que estaría en formación? Que podríamos percibir algunos rasgos, algunos elementos, algunas... Mira, lo primero, bueno, yo hice una encuesta, tal como tú lo dijiste. Yo hice una encuesta durante tres años. Yo les hago pruebas escritas y les pido que por lo menos la última página la dediquen a que ellos me comuniquen a mí cuál es su opinión estrictamente personal sobre el tema del curso y el mundo en general, ¿no es cierto? ¿Cuál es su experiencia? Y reuní todos estos parros y formé un libro que se llama Sabiduría y Malestar Juvenil. Bueno, ahí está claro hacia dónde va esto. Porque yo diría de unos 500 párrafos que yo seleccioné, casi el 90%, quiere saber quién es él mismo en medio de tantas cosas, de tantos estímulos, de tanto tumulto, de tanta neurosis, finalmente cae del cielo la pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo? Si me han obligado a hacer esto y esto otro, a creer en esto y en esto otro, finalmente, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad más profunda? Yo creo que juntemos estas cosas, ¿no es cierto? Valores humanos, como el amor, el respeto, la solidaridad, y por otro lado, la necesidad imperiosa de saber quién es uno mismo. Por ahí va el retrato psicológico del nuevo hombre que yo veo que se está formando. Y en esa encuesta están estas dos palabras, sabiduría y malestar. Y me gustaría tal vez precisar cuál sería la sabiduría posible que viene. Hay tradición de sabiduría milenaria que tú has estudiado en Oriente, bueno, tradición de sabiduría también al interior del mundo judío-cristiano, sabiduría popular que también tú has recopilado con Fidel Sepulva, ahí está ese trabajo extraordinario con los refranes, los cuentos, etcétera, hemos hablado de eso. ¿Esta sabiduría que viene es una sabiduría sincrética que reúne todos los elementos de las sabidurías anteriores o es necesaria una nueva sabiduría que todavía no ha llegado para este tiempo? Algo que todavía no alcanzamos a vislumbrar y que probablemente emergerá en algún momento y que muchas veces estas sabidurías emergen en momentos críticos en la historia de las civilizaciones. Sí, yo creo que es una sabiduría que se vincula consciente o inconscientemente con la sabiduría milenaria de que tú hablas. Porque ¿qué es lo que les preocupa a ellos? Al preguntar ¿quién soy yo? Al preguntar ¿dónde están los verdaderos valores? ¿Qué están preguntando en resumen? Están preguntando por el sentido. Ellos sienten que el sentido se perdió. Ellos quieren encontrar el sentido. Encontrar el sentido en estos valores de la sabiduría tradicional y por otro lado sabiendo quiénes son ellos mismos. Porque la gran pregunta socrática ¿quién soy yo? O ¿conócete a ti mismo? Pero si se vienen a preguntarme esto porque estas encuestas yo las he hecho en un curso que se llama Sabiduría chilena de tradición oral. Entonces ahí estudiamos los refranes y los cuentos. Bueno, los refranes les ha causado una tremenda impresión. Ha sido un tremendo impacto de saber que en los campos de Chile en otros tiempos existió una figura nacional que habría que rendirle algún homenaje en efecto que yo lo llamo el sabio popular anónimo que era un hombre modelo digamos no era un profeta pero era un hombre con prudencia con sabiduría con paz con estabilidad tenía un hogar bien formado era muy respetado por la comunidad y respetado por sus hijos sabía formar a sus hijos sabía tener autoridad pero autoridad no compulsiva sino que se imponía por presencia ese hombre es el que le enseñó a las comunidades rurales de Chile durante mucho tiempo yo puedo decir los nombres de algunos se llamaban Don Emeterio Don Artemio no sé todo ese tipo de nombres o si una mujer Doña Eudocia Doña Evangelina eran consultadas por la gente entonces el impacto que les causó es tremendo yo nunca he hecho un curso que haya tenido mayor éxito que este yo enseñé filosofía oriental que no me tenía inquietud pero cuando se presentó la posibilidad de enseñar en la Pontificia Universidad Católica de Chile sabiduría chilena de tradición oral eso fue realmente una explosión entonces me pregunta ¿y dónde sacó todo esto? bueno el fondo de esto es Violeta Violeta es la que me metió en todas estas cosas yo era muy afrancesado cultura europea en MCA Radio es una conversación de lujo junto a Cristian Barquen y Gastón Sublet Violeta bueno Violeta recopilaba en los campos no solo canciones sino también refranes cuentos anécdotas lo que le contaran leyendas recetas de cocina de todo recopilaba y ella me fue metiendo en esta en esta atmósfera y finalmente yo me di cuenta que estaba era un discípulo de ella entonces usar todo lo que ella me entregó y completarlo investigar a fondo hasta llegar a como lo hizo Fidel Sepúlveda incorporar los estudios de la cultura popular chilena a la educación superior esa fue la idea y hablemos un poco de esa Violeta Parra creadora poeta artista visual una artista completa quizás la artista más completa que hayamos tenido en Chile en el siglo XX a ver que fue ella recopiló ella recogió ella recorrió los campos recorrió los pueblos de Chile conversó con muchas personas y luego a partir de ahí desde esas raíces ella se disparó y voló con vuelo propio con una originalidad interesante ella es como una tensión entre originalidad y tradición o sea es originalidad pero con raíces al revés de lo que es la originalidad en el mundo más moderno a partir de la vanguardia en que el poeta se levanta como alguien que inventa todo desde cero ella es original pero desde una raíz ¿qué crees tú que desde el punto de vista de la estética de lo poético ¿qué es lo que Violeta Parra tiene que no tiene por ejemplo aunque tengan otras cosas muy grandes un Neruda un Huidobro e incluso un Nicanor Parra su hermano ¿qué tiene ella? ¿qué tiene ella de...? Yo creo bueno que ella es un genio yo creo que es un genio en varios sentidos de creatividad pero la voz de ella no es solo la voz de un individuo es la voz de un colectivo yo creo que cuando ella nació ya comenzaba un proceso de lento de pérdida de la cultura tradicional chilena para bueno sustituirla por otra cultura la de la sociedad industrial ¿no es cierto? y Chile se va incorporando lentamente entonces esto se empezó a olvidar yo supe de una enorme cantidad de antropólogos chilenos que investigaron por ejemplo el canto a los poetas pero todo esto quedó como guardado en institutos de investigación y nunca se proyectó sobre la la comunidad pero llegó Violeta y hizo resucitar todo esto es un personaje de otra vigor interior que era avasalladora a mí me trató muy mal en estas ocasiones y la gente me preguntó ¿y por qué seguiste amigos de ella? bueno porque me di cuenta del privilegio de estar cerca de un ser así aunque me mandara a la mierda claro es la voz de un colectivo y es una fuerza de ese colectivo que no quiere morir y que quiere salir a flote bueno entonces a raíz de ella la cultura tradicional chilena en lo poético y en lo musical y posteriormente en el texto hablado porque también el Fidel Sepúlveda se puede considerar un discípulo de ella eso de ella lo hizo renacer y la izquierda política de otros tiempos tomó como bandera de lucha de la revolución hacer renacer la cultura tradicional sin tenerle miedo a su sabiduría ¿y por qué te mandaba tanto a la cresta Violeta Parra? ¿perdón? ¿por qué te mandaba tanto a la cresta Violeta Parra? me decía que yo era un pituco de mierda que no iba a entender nunca que no iba a entender nunca mi pueblo así me decía eso me decía no pero era muy bondadoso tenía momentos era bastante temperamental tenía momentos así sí en que por ejemplo a Nemesio Antunes ve un puñete en la cara ¿no? 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 perder el control pero después se arrepentía y era de una bondad y de una generosidad tremenda entonces yo la pregunta tuya la contesto así es un genio es una voz individual pero es la voz del colectivo ¿no? que quiere salvarse en el fondo entonces yo he podido comprobar ya te he dicho que el curso este sabiduría chino y tradición oral el que más ha tenido éxito en mis 45 años de docente que ha descubierto el joven en los refranes y en los cuentos eso que andaba buscando eso que andaba buscando en Heidegger en Confucio en Sócrates y de repente se dio cuenta que lo tenía a la vuelta de la esquina que venía de los campos chilenos en un estilo especial nuestro pero la misma sabiduría en el fondo bueno tuvimos lo dijiste en otra conversión que tuvimos que el Aotze y Confucio lo que hicieron fue sintetizar un saber oral también campesino probablemente claro en China y que el taoísmo en el fondo es el resultado de la síntesis digamos de esa sabiduría anónima repartida popular en fondo anónima ¿cuáles son los rasgos de esta cultura popular nuestra que le llaman la atención a tus jóvenes alumnos y que tienen hoy día una vigencia y una vitalidad para los días de hoy digamos para nuestro tiempo contemporáneo ¿dónde crees tú que está el aporte dónde están las perlas de esa ¿cuáles son los elementos constitutivos o característicos lo más importante de esa sabiduría uno en la sabiduría china podría encontrar dos o tres elementos ¿no es cierto? decir este elemento lo distintivo y la sabiduría popular chilena ¿cuáles son esos elementos? Mira tanto el indígena chileno como el hombre de campo de otros tiempos ¿no es cierto? estos sabios anónimos tienen algo en común uno habla en castellano otro habla en mapudungo pero no importa se han formado insertos en el orden natural y de vivir insertos en el orden natural emerge de esa convivencia con el calor y el frío la luz y la oscuridad la montaña el misterio los vientos emerge una sabiduría una sabiduría que es yo diría binaria existe un principio creativo y un principio receptivo los chinos lo llaman el yang y el yin pero el chileno tal vez no llegue a decirlo de esa manera pero te dice no hay una sin otra ¿no es cierto? te dice no hay primera sin segunda ni segunda sin tercera con lo cual ¿qué es que está diciendo? tesis antítesis síntesis eso se está diciendo o te dice o te dice también que no se conoce a sí mismo a sí mismo se asesina es tan penentoria esta obligación de conocerse a sí mismo que es la base la base socrática de la sabiduría ¿no es cierto? o por ejemplo el ojo verá bien siempre que la mente no mire por él ¿qué significa que la mente mire por él? que tú ves la realidad bajo el peso de todos tus prejuicios y de todo tu pasado entonces el sabio popular te invita a una mirada objetiva en la cual tus prejuicios tu experiencia personal buena o mala quedan aparte pero que te que veas la objetividad que veas la realidad en el fondo es lo que tú encuentras en la psicología analítica de hoy y como tú mencionaste en el Tao Te Ching de Lao Tse o en toda la sabiduría ética de Confucio yo creo en ese sentido tal como tú lo has citado que la filosofía china es la que más se acerca a la sabiduría que yo he visto en el pueblo chileno y en los indígenas chilenos ¿esa sabiduría en los indígenas chilenos está todavía viva entre está viva todavía en algunas comunidades o son ya los viejos que se van yendo y con ellos se va esta sabiduría ¿dónde podemos todavía encontrar esa sabiduría digo en figuras concretas y vivas que todavía la mantengan y la puedan transmitir ¿está viva realmente todavía o ya no existe? A ver la sabiduría se está yendo dices tú o sea la pregunta que te hago es esta sabiduría indígena de la que tú hablas ah la sabiduría indígena del pueblo mapuche fundamentalmente para eso hay que hablar con otro traje yo me acuerdo que tú cuando estábamos en el campo de oriente andabas con un con un poncho ¿te acuerdas? y con una trutruca y tocabas la trutruca en el campo de oriente en la década del 80 entonces nosotros nos asomamos y veíamos a alguien con una trutruca y un poncho caminando por el campo de oriente era realmente una imagen bueno como para hablar del tema yo te pregunté por teléfono hay que ir elegante y tú me dijiste tú me dijiste anda con tu poncho bueno ahí lo traje entonces nos ponemos el poncho para hablar de los indígenas yo tengo que poner en MCA Radio es una conversación de lujo junto a Cristian Barken y Gastón Sublet son las conferencias de MCA Festival 2017 me siento yo le he pedido perdón a los hermanos mapuches que pueda haber aquí que yo me permita utilizar este poncho esta manta de cacique o de un cono pero quien me la dio yo tenía una manta ordinaria que compraba en una feria y me la robaron en un autobús y yo le dije a Ñenechen el dios mapuche que es también el dios mío porque Ñenechen significa el dueño de la gente y el padre de nuestro señor Jesucristo es también el dueño de la gente nos ha creado a nosotros no hay ninguna diferencia para mí yo le dije a Ñenechen te doy seis meses para saber si tú quieres o no quieres que yo vista el aduendo mapuche entonces si en esos seis meses no aparece una manta buena yo entenderé que tú no quieres que yo use el aduendo mapuche y al mes un anticuario me llamó y me dijo mire murió el lonco de Lonquimay la familia me vendió a mí la manta y yo creo que esa manta es para usted traela le dije yo aquí estaba entonces por eso le pido perdón a los peñes aquí presentes porque ¿quién me dio la manta? me la dio Ñenechen o sea no me la pueden quitar oye gastón hablando con Silei Mora con el cual tú también has hablado con Silei Mora mucho él dijo algo que me pareció interesante y es que se ha dicho siempre que el pueblo mapuche tiene una tradición de pueblo guerrero un pueblo que combatió que resistió como ningún otro pueblo latinoamericano probablemente al invasor pero que él veía que detrás de esa acción del guerrero había una segunda tercera capa o dimensión de los guerreros incluso en el lenguaje o en los refranes o en los dichos es decir que el guerrero era la metáfora del guerrero interior del que han hablado tanto no sé Joseph Campbell y otros hasta el mismo Jung hablemos un poco de la sabiduría más profunda de los sabios mapuches los guerreros del espíritu digamos es cierto o sea ha pasado a la historia solamente lo que los españoles vieron y lo que los historiadores consideraron como una visión autorizada digamos pero no se no se tomaron la pena de dialogar con ellos además mapuches al ver un enemigo no le van a entregar su secreto sin embargo otros antropólogos posteriores ya en el siglo XX han podido entrar en la intimidad del pueblo mapuche cuando el pueblo mapuche se da cuenta que tú tienes un gran respeto por su cultura entonces te van de a poco de a poco entregando cosas que no le han entregado a cualquiera yo creo que fue mi caso porque al primer guillatún que yo fui ellos sintieron lo que yo sentía y me pidieron que le tocara el cultrún sobre la cabeza una machi para que entrara en trance y yo reclamé y dije yo no estoy autorizado entonces ellos me dijeron nosotros te autorizamos yo le toqué sobre la cabeza la machi y la machi entró en trance entonces para mí una sorpresa sin cierto miedo porque yo nunca me había metido en esas cosas ¿por qué hicieron eso? porque sintieron el tremendo respeto que yo tengo por ellos por su historia y por su cultura por eso lo hicieron o sea que hicieron como premiarme como diciendo eres un peñe eres un hermano nuestro eso y bueno esa sabiduría la he estudiado muy bien Chile y Morano yo creo mejor que nadie en Chile y aparte del guerrero porque eso es lo que nos enseñan los historiadores que es un pueblo guerrero pero guerreros como los germanos guerreros como los celtas no no son conquistadores ah ahí hay una clave no es un pueblo conquistador ha sido conquistado pero no es un pueblo conquistador entonces conversando con Héctor y Aitul últimamente el de la coordenadora Mayacuarauco si estoy públicamente si delante un público grande él me dijo estas palabras si hay violencia entre nosotros no es violencia como decir agresiva sino que es resistencia es por resistir la intromisión el despojo las agresiones de esta sociedad huinca nosotros no vamos a atacar a nadie nosotros nos defendemos de los ataques de ellos es resistencia es una resistencia en el fondo no es una conquista el que es conquistador es el estado de Chile el estado de Chile ha sido el conquistador el que ha mandado ejército a quitarle las mejores tierras a los mapuche entonces existe una deuda histórica y los mapuche han pensado que ha llegado el momento de hacer algo por evitar lo que sigue adelante porque si sigue en esas condiciones ellos van a desaparecer van a perder su especificidad el estado chileno siempre ha pensado que si les puede hacer algún bien a ellos es que dejen de ser indígenas esa es una falta de sabiduría una falta de cultura en nuestros políticos imperdonables entonces no han podido entender por qué ellos quieren seguir siendo indígenas entonces no es violencia una violencia agresiva sino es una resistencia ahora que se haya llegado a los extremos de ahora es lamentable es tremendamente lamentable pero ¿qué haces tú? si este pueblo siente que lo van atracando cada vez más ¿no es cierto? un abogado que los defiende me mostró un expediente de este ancho me dijo aquí señor hay reclamos de tierras usurpadas en los últimos 80 años y ellos nos están pidiendo que le devuelvan Chile en los últimos 80 años hay despojos dolosos mañosos eso es lo que están pidiendo ellos y las forestales ya sabemos en el libro la tragedia del bosque chileno de Adriana Hoffman tú sabes lo que han hecho con el bosque nativo para plantar solo pino radiata o eucalipto ¿no es cierto? entonces va desapareciendo la selva en la que las machis encuentran sus hierbas donde el pueblo mapuche se encuentra con la flora original de esta tierra va desapareciendo esa sabiduría que está además de un pueblo guerrero pero un pueblo guerrero en la defensiva no en la ofensiva Gastón de alguna manera cuando Violeta Parra te decía pituco ignorante de la propia cultura estaba apuntando quizás con fuerza o para provocarte sobre uno de los rasgos de nuestra nuestro temperamento que es pienso yo la inautoridad es decir quisiera que habláramos un poco de eso autenticidad inautenticidad es decir el no saber conectarse con el ser propio y el estar siempre mirando hacia afuera cuando en el propio jardín tenemos las hierbas que tú hablabas en el sentido los saberes la poesía en fin todo un patrimonio cultural riquísimo ¿por qué crees tú pero estás de acuerdo en eso de que uno de nuestros males es la inautenticidad y cuál crees tú que es la causa de esa inautenticidad porque sobre todo a una elite nosotros somos parte de esa elite nos cuesta tenemos que hacer un camino tan de ida y vuelta para llegar finalmente a mirar de nuevo como dice Elliot el poeta cuando dice lo esencial de todo viaje será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez ¿por qué nos cuesta tanto eso? mirar nuestro propio ser y hablar desde nuestro propio ser y no desde la copia de la copia de la copia digamos ahí me da la impresión que en el siglo XIX en el siglo XIX la aristocracia chilena que era dueña de las tierras las 40 familias vivían mirando hacia Europa el ideal era viajar a Europa con todas las familias incluso con las empleadas y con vacas en la botega para leche para los niños ese era el ideal el ideal era París por ejemplo don Ramón Supercasó construyó uno de los palacios del actual de París él lo construyó y además no le pagaban sueldo como embajador en Francia era de su propia fortuna que él se pagaba como embajador entonces esta idea de vivir la gran vida en Europa codearse con la nobleza europea sobre todo en Francia y en Inglaterra era un arribismo un poco un poco ridículo bueno Joaquín Bello hablaba la ciutiquería la ciutiquería creo que tiene un origen en el nombre de una tienda que había en Valparaíso que era Ciut Company creo que era de ahí viene Ciutico claro creo no sé y si no es así me gusta un racismo tremendo ¿no es cierto? de esta gente de origen europeo estas familias distinguidas para quienes el pueblo era una masa ignorante que había que educar ignorando de que ellos poseen una cultura esas comunidades rurales vivían una cultura propia pero esa cultura propia nunca fue conocida por la aristocracia chilena nunca fue nunca fue nunca fue y menos indígena el indio el indio el indio está fuera de la civilización y lo único que puede poder ser válido es incorporarse a nuestra civilización además no creen en Dios creen en otros dioses es el desprecio profundo de la chilenidad culta por nuestros pueblos originarios la ignorancia treme su pena lo que escriben sobre ese pueblo me acuerdo que algún miembro de esa aristocracia hace excepción por ejemplo quien recopiló los los romances que todavía vivían en la memoria del pueblo ya me voy a acordar el nombre lo publicó en 1912 romances tradicionales en la memoria del pueblo chileno y el comentario de prensa fue el siguiente este caballero pierde su tiempo ocupándose de la cultura del vulgo ese fue ese fue el comentario entonces hay una separación casi esquizofrénica diría yo entre la cultura del pueblo con su tremendo valor de sabiduría por otro lado la tradición indígena también con su gran base de sabiduría y lo lo como concebía en la vida el estamento alto de la sociedad chilena eso ha sido ha sido trágico en el fondo tú hablaste ahí de pueblo existe todavía el pueblo perdón tú hablaste de pueblo pueblo ¿no? sí existe todavía el pueblo como pueblo hoy una vez hablamos de que lo que había hoy no era pueblo sino masa o sea que hay una va desapareciendo la entidad pueblo ¿qué ha pasado con lo popular el pueblo digamos un pueblo es un pueblo cuando está en posición de su cultura que él mismo la ha creado cuando está vigente su cultura cuando pierde su cultura se transforma en una masa y la masa no tiene las virtudes del pueblo ¿el pueblo qué tiene? el pueblo tiene sabiduría el pueblo tiene habilidad el pueblo tiene alegría de vivir tiene creatividad tiene identidad la masa no tiene ninguna de esas características la masa cae en los lugares comunes que le impone la cultura imperante que en el fondo es cada día menos una cultura porque una cultura de un modelo de civilización puramente económico y tecnológico eso no es una cultura humana no es entonces la masa vive inserta en eso su antepasado tuvieron sabiduría pero la perdieron perdón incorporar esto en la educación superior es la única vía que nosotros hemos pensado entonces los alumnos se van impregnados de esta sabiduría que algunos dicen me cambió la vida realmente ahora veo la vida de otra manera las confesiones a veces son dramáticas en las pruebas escritas ahora he descubierto que viví ciega una niña ciega a lo propio ciega a su propia historia a su propio país a su propia cultura a su propia sabiduría hay otra figura femenina que comienza a ser de nuevo afortunadamente rescatada releída no tan abundantemente como debiera ser hemos sido un poco injustos con ella que es Gabriela Mistral me gustaría hablar un poquito de ella en MCA Radio es una conversación de lujo junto a Cristian Barken y Gastón Sublet son las conferencias de MCA Festival 2017 yo no soy experto en Gabriela Mistral no pero no no bueno si quieres hablo yo de Gabriela Mistral pero pero si te quería decir esto que 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 tenemos estos poetas que son los nuestros poetas que son los ñenping nuestros señores del decir esos son nuestros poetas grandes voces no solamente los más conocidos los que han ganado el premio Nobel sino que hay legiones de poetas extraordinarios en Chile lo primero que te iría preguntar ¿no te parece un milagro que en Chile haya tanta y tan buena poesía? y y por qué se produce ese milagro por qué brota como brota digamos tanto que yo tengo algunos amigos amigos mexicanos amigos colombianos que también tienen muy buena poesía pero me hablan con admiración veneración frente a los poetas nuestros entonces ¿qué hay? ¿qué hay en en la atmósfera? ¿qué es lo que explica esta poesía tan tan rica? la poesía chilena bueno eso es una especie de esquizofrenia que hay en el país ¿no? porque la gente que dirige este país no tiene nada que ver con la poesía y sin embargo hay tan buena poesía e incluso tan buena poesía popular las últimas de Violeta la última antología que se publicó de Violeta ¿ustedes la publicaron? de poesía el libro de poesía de Violeta Parra bueno por la factura de poesía popular obviamente con el mismo léxico pero es tan tan rica que un hombre como Zurita ya ha dicho ella está por encima de todos nosotros pero hay poetas populares que dicen cosas tan válidas como ella ¿no es cierto? eso porque te podría decir ¿pero tú crees que hay algo que hay una un sustrato poético de nuestra identidad hay algo es el paisaje es la tradición mapuche la hibridez ¿qué es nuestra lejanía el hecho de ser finisterrae de estar ¿qué es lo que hace que o sea que habría una especie como de ¿cómo explicar? un espíritu poético un alma poética en Chile latente ahí que permite que esto encarne después en grandes poetas y en grandes poemas ¿cómo puede imponerse eso? lo único que están pensando es el crecimiento en el crecimiento económico cuando crece el país ¿quién crece en el fondo? yo no crezco tú tampoco ¿quién crece? las grandes acumulaciones de capital esas son las que crecen pero nosotros no entonces trabajar por el crecimiento del país no es trabajar por el bien de la nación entonces se ha producido esta esquizofrenia separación de país y nación no es lo mismo no es lo mismo el país que la nación la misma esquizofrenia hay entre poesía y no poesía ¿por qué Chile produce tan buenos poetas y se vive tan poco poéticamente? en lo público en lo público en lo privado ¿cómo se masifica el pueblo? es realmente algo que es difícil responder yo creo que hay algo yo creo que estamos heredando un poco ese desprecio de la clase dirigente del siglo XIX por su pueblo y por sus indígenas estamos heredando un poco eso siempre ha habido esa tendencia pero quería completar algo que tú preguntaste antes no quería que habláramos un poquito de el weychafe mapuche me quedo pendiente el weychafe o sea el guerrero mapuche el guerrero mapuche considera la calidad de guerrero antes que nada como un sabio antes que nada como un hombre sabio o sea el el entrenamiento la disciplina la mística con que él se asume la calidad de guerrero de weychafe o de koná es una calidad espiritual y eso lo conecta con el mundo invisible mucho más fuerte por ejemplo el grito el grito de guerra de las antiguas huestes mapuches era in che cai che que significa yo el hombre permanece pero habla muy bien del pueblo mapuche eso porque voy a entrar en batalla tal vez voy a matar a muchas personas pero no quiero dejar de ser humano no quiero transformarme en una bestia quiero seguir siendo el hombre yo el hombre permanece entonces este desarrollo interior del koná del koná guerrero weychafe también son dos palabras para lo mismo esta formación del weychafe comportaba un conocimiento profundo de la sabiduría mapuche piensa tú que en las crónicas se dice que cuando los españoles querían inutilizar a un guerrero poderoso le cortaban un pie y que hacía el guerrero que ya sabía que le iban a hacer eso el orgullo el señorío les decía a mí nadie me corta el pie si mi pie va a ser cortado me lo corto yo mismo tráiganme el hacha y dónde debo poner el pie ahora no era el corte el pie completamente la amputación no era el corte la parte de los dedos entonces ya el pie quedaba así entonces él lo hacía y los españoles lo dejaban hacerlo porque era tan espectacular ver una cosa así una tal muestra de valentía y de enfrentar el dolor y después él ponía su pie cortado en un cebo ardiente para cauterizar entonces claro lo hemos pensado y si de Imora está de acuerdo es una técnica yólica era un iniciado o sea los grandes iniciados del pueblo mapuche son los machis los loncos los yempines o sabios y los cona o weichafes todos conocen el desarrollo interior y la nobleza los gestos de nobleza de carácter eso es lo que había detrás de un guerrero todo ese bagaje espiritual para los historiadores no ha existido nunca solo ahora venimos a conocer lo que era eso lo han ninguneado como diría Gabriela Mistral ¿no? eso como quedó pendiente oye Gastón bueno la la se me se me metió Gabriela Mistral y no se me va pero está muy potente lo que tú estás diciendo pero quería más que preguntarte quería que juntos a lo mejor descubriéramos qué hay en esta ñenpin en esta machis de la palabra que fue Gabriela Mistral primero que nosotros con ella la hemos convertido en una suerte de estatua o de una estatua en una plaza en un pueblo ¿no? son todas iguales se han fijado esas estatuas a veces muchas feas lo digo hechas a lo mejor alguna comuna estatua oficiales de Gabriela Mistral la hemos oficializado pero no la hemos leído como tampoco hemos leído Neruda la verdad es que Neruda no lo hemos leído yo creo que hemos leído muy mal a nuestros propios poetas digamos y Gabriela Mistral tiene una fuerza y ella también expresa un yo creo un hibridaje un mestizaje también tiene esta conexión con el oral su riqueza viene de una cultura oral de una lengua oral viene de un sector del de nuestro territorio que también es un sector energéticamente potente dentro del planeta el Valle del Elqui es una mujer que además recorrió América que integró hizo un sincretismo entre elementos cristianos budistas de las culturas originarias y además una pensadora una prosista extraordinaria que es capaz de escribir una página o tres páginas sobre el pano sobre la sala o sobre el agua que son prodigiosas digamos es un milagro un milagro de la palabra también una mujer fuerte una mujer con una fuerza que tuvo que sobreponerse a todos los obstáculos es un personaje que a mí me fascina cada vez más Gabriela Mistral y también es un personaje que ha sido bastante despreciado ninguneado que ha sido como decía al comienzo reducido como a una imagen polvorienta aburrida sosa la autora de algunas rondas de niños que son rondas entre paréntesis también maravillosas que a ver no sé si a ti te emociona también Gabriela Mistral como me emociona a mí a lo mejor no nomás pero bueno pero por lo menos hablamos de ella aunque sea un ratito mira la realidad que te voy a poner un ejemplo a mí durante mucho tiempo no me gustó Beethoven como músico ahora me preguntaban que yo pensaba de su valor bueno es el genio más grande de la música pero yo no soy un adicto a su música claro la novena sinfonía me emociona pero en realidad prefiero a otros prefiero a Mahler prefiero pero yo sé que es lo más grande que hay pero eso para decirte me sonó me sonó pero eso para decirte que mi sensibilidad está más cerca de Neruda que de la Mistral ahora yo reconozco es muy emocionante su figura heroica hasta cierto punto gran educadora eso bien la honestidad se agradece ¿no es cierto? podría podría haber salido el paso de haber dicho de una gran poeta que ha publicado una gran poeta pero fue honesto ¿no? yo soy especialmente Nerudiano yo por eso como Neruda es importante y ya tiene bastante tribuna yo me voy a permitir medio minuto para decir porque ha sido muy ninguneada muy ninguneada y decir que podríamos decir que ella es la madre Neruda podría ser el padre y no sé Huidobro el Espíritu Santo no sé podríamos decir algo así y Parra el hijo no sé bueno ¿y Parra sería el diablo? Parra sería el diablo Pedro Urdemales sería Parra más que una educadora o una profesora Gabriela Mistral yo creo que recién la estamos descubriendo es una pensadora de la educación y como hoy día en Chile ha estado el tema de la educación dando vuelta pero lamentablemente ha sido interesante que esté como un tema central y hay algunos aspectos del debate de la educación que por supuesto que es legítimo importante el tema de la gratuidad el acceso la importancia de la educación pública pero la conversación ha girado en los últimos años sobre cifras van cifras vienen presupuestos pero no hay una discusión de contenido para qué educar que vamos a hablar después no con Gabriela Mistral pero déjame terminar con Gabriela Mistral nos tiramos para allá para que tú te explayes y te puedes explayar maravillosamente pero ella tiene un pensamiento absolutamente original en algunos casos adelantado a su tiempo fue llevada a México por el ministro Vasconcelo y la llevó a una gran reforma pedagógica y cultural que se hizo en México encabezada por un poeta como ministro de educación ¿no? nosotros no sé si hemos tenido un poeta de ministro de educación en los últimos tiempos a lo mejor habría que probar con uno por lo menos no sé si no era tan mal hemos tenido economistas de ministro de educación hemos tenido de todo tipo y algunos bueno no que quiera atacar personalmente a nadie pero ella tiene un pensamiento pero lo más dramático es que los que toman las decisiones en políticas públicas parece que no la han leído no la hemos leído en el fondo y están ahí sus pensamientos yo quería decir eso que ojalá los tomemos los profesores las nuevas generaciones vuelvan a leer a Gabriela Mistral ¿no? y vuelen con ella en sus procesos eso quería decir dicho esto dicho esto me gustaría ir a la educación espérate un momento esto que acabas de decir tú te compromete a ti personalmente a ser tú quien haga la investigación de la filosofía de vida que hay en los textos de Gabriela Mistral ¿quién más lo va a hacer? medio pega medio pega tienes que hacerlo si tú lo sientes de esa manera tienes que hacerlo en MCA Radio es una conversación de lujo junto a Cristian Barquen y Gastón Sublet yo sentí lo mismo de que en toda la poesía hay una sabiduría de fondo de fondo y bueno he hecho dos ensayos ya sobre eso y si tú piensas lo mismo de Gabriela tienes que hacerlo me sonaste me sonaste hay gente que ha hecho hay que decir que hay gente que ha hecho investigación sí porque hay que decirlo hay personas que han hecho ensayos que han investigado yo creo que si ha hecho algo falta darle un impulso e incorporarlo más no sé si en la academia o en el mundo intelectual que sea leída de nuevo Gabriela Mistral como novedad no como una antigüaya Gabriela Mistral es nueva todavía es nueva y nos está esperando ahí Neruda esa dimensión de Neruda de la sabiduría me gustaría que lo me lo contara no sé si que le habría parecido a Neruda decir escuchar esta lectura de Neruda como poeta de la sabiduría háblame un poco de eso háblame un poco de eso eso se fue desarrollando ya alrededor de esos 50 años la poesía de juventud es un volcán es tremendo de apasionada en algún momento uno puede pensar que el hombre ha perdido la razón está en un vórtice de sentimientos encontrados de frustraciones tremendas frente a la vida de un odio parido frente a la civilización que lo rodea como el walking around la poesía de amor de él es de una de una pasión yo diría casi egocéntrica egoísta yo sostengo que una canción de Violeta hace referencia hace referencia a eso en la no me acuerdo como se llama la canción pero describe este león rugiente que tiene interiormente Neruda y que usa el amor dejando cenizas detrás ¿no es cierto? es una crítica muy fuerte a la residencia en la tierra en el fondo que ella hace sin mencionarlo bueno esa poesía pero es de la mejor poesía que él escribió literariamente eso es una maravilla pero como mensaje él mismo lo desautorizó como bueno comunista él pensó que esto más bien echaba para atrás a la gente era la época romántica del post-romanticismo de él pero a partir de los 50 ya con el extravagario después memorial de Isla Negra en esos libros aparecen reflexiones sobre el sentido de la vida muy profunda y dicho de una manera yo diría para el bronce ¿no es cierto? inmortal hay un poema donde dice él quien conoce el quien soy conocerá el quien eres pero eso es de una tremenda profundidad o sea para que yo te conozca a ti tengo primero que conocerme yo y tener una experiencia profunda de mí porque si yo no tengo una experiencia profunda de mí no la puedo tener de ti entonces el famoso la famosa idea de confusión de penetrar en la interioridad como una experiencia humana profunda que me permite entrar en la interioridad de los demás él lo dijo literalmente y de forma mucho mucho más bella que confusión quien conoce el quien soy conocerá el quien eres reflexiones como esa está llena particularmente el memorial de isla negra esa la recomiendo yo bueno hay muchos más esos libros pero el memorial de isla negra es como es un balance que él hace de su vida en verso los críticos estábamos de acuerdo de que es la mejor autobiografía que él escribió la escribió en verso es como el equivalente de las décimas de la violeta las décimas autobiográficas pero con reflexiones tan profundas que yo yo de repente se me ocurrió en la clase de sabiduría chilena en la tradición rural preguntarle a los alumnos díganme ustedes después que ustedes ya conocen la figura del sabio popular anónimo díganme ustedes ahora Violeta Nicanor Pablo Neruda ¿son sabios populares? y la mayoría dijo tiene todas las características conociendo bien lo que es un sabio popular tienen todas las características pero hay un elemento que es ajeno a la figura del sabio popular anónimo porque se hicieron famosos a nivel mundial un sabio popular anónimo no gana el premio Nobel un sabio popular anónimo no gana el premio príncipe de Asturias y tampoco pone fin a su vida deliberadamente ahí como que para pero originalmente son del tercer estamento de la sociedad son sabios populares mientras vivieron fueron sabios populares gastón tú escribiste un libro sobre Jesús que se llama rostro de rostro de hombres rostro de hombre rostro de hombre y después bien notable el cristo preexistente y el cristo preexistente que es el último donde hace un puente entre el el tao y el mensaje de Jesús y como de alguna manera en el mensaje del tao bueno eso me gustaría hablar contigo porque es interesante lo que está pasando hoy día los derrumbes de las ideologías también los derrumbes de las estructuras el derrumbe de la política institucional y el derrumbe también de las de las religiones ¿no? de las religiones digo no no de la fe porque yo sé que tú haces esa distinción entonces me gustaría ver qué descubriste tú ahí qué nexos qué lazos qué puentes entre el tao y el mensaje más profundo de Jesús sí mira existió una sabiduría cósmica natural de los pueblos anteriores al nacimiento de las grandes culturas digamos el año 2000 antes de Cristo es la edad axial donde comienzan las grandes culturas pero previo a eso los pueblos eran a veces itinerantes pastores recolectores bueno ya existía la agricultura pero pero no existían las grandes culturas todavía yo sostengo que en esa época existió una sociedad virtuosa y sabia los chinos son los que creen en eso sobre todo tanto que Confucio y Lao Tse los más grandes sabios históricos de China dicen que ellos no han inventado nada ellos han recibido tradicionalmente esta sabiduría de los antiguos patriarcas ellos dicen soberanos son patriarcas de etnia así como Abraham Isaac Jacob de la Biblia han recibido esto ellos no han inventado nada son como los portavoces dentro del imperio civilizado de una sabiduría que tuvo la humanidad antes del nacimiento de las grandes culturas el pueblo hebreo aquí entramos en la Biblia con la vocación de Abraham y la hegemonía del Dios único como única explicación de todo lo que ocurre se separó de esa sabiduría natural que los sabios antiguos la adquirían en la observación y participación en el acontecer natural donde Amén a ellos le dio a la vida y la vida de la comunidad desde Abraham Isaac Jacob el pueblo hebreo comenzó a separarse de esta sabiduría natural y sustituir eso por el culto al Dios único bien si tú lees todo el Antiguo Testamento no hay hay pequeños pasajes nomás en que emerge esta sabiduría natural antigua en China está tan clara en el Eclesiastes por ejemplo entonces cuando llegamos a Jesús aquí está lo interesante el Eclesiastes por ejemplo en el Eclesiastes que para mí es uno de los libros más fascinantes del Antiguo Testamento y una sabiduría en crisis quizás hay preguntas difíciles pero ahí hay destellos de que todavía esa sabiduría natural antigua estaría vigente todavía en el pueblo hebreo pero Jesús en su enseñanza utilizó un método prehistórico en el fondo porque él no conceptualiza él compara usa un discernimiento por analogía él dice para explicar qué es el reino de Dios dice es igual a una simiente de mostaza que uno la planta y después se transforma en un árbol entonces ¿echa mano a qué? echa mano al viento echa mano al mar echa mano al agua al pan a la harina a los animales a los pájaros a las flores o sea usa una sabiduría que no es civilizada en el fondo es la sabiduría originaria o sea el evangelio no tiene solo eso pero tiene esa característica en que Jesús utiliza una sabiduría creada por el discernimiento por analogía de ahí sus parábolas sus célebres y todas por no decir todas basadas en procesos del orden natural o sea tal como vivió la humanidad anterior al año 2000 antes de Cristo o sea si tú miras la libertad con que él se movió y caminó a pie vivió como un primitivo él no asumió ninguna de las ventajas de la civilización imperante en su tiempo no tuvo ninguna cuota de poder incluso él se vanagloriaba de no poseer ningún poder y de que sus discípulos tampoco y eso es que lo que la Osella llama la fuerza que no lucha y que esa fuerza que no lucha es la que produce las grandes transformaciones en el mundo que tiene que ver esa fuerza que no lucha ese maestro que es vagabundo y que anda caminando por los caminos con la estructura que se genera después digamos de una iglesia a la que tú de alguna manera perteneces y lo digo con absoluto respeto no estoy diciéndolo con ironía una iglesia en la que tú crees que pasa con esa iglesia poner en comparación esa figura con figuras de arzobispos obispos con todo respeto como dicen en el campo estoy tratando de ser muy preciso y no herir con mis palabras sabiendo que incluso detrás de esas figuras pueden haber personas maravillosas igual pero hay algo en la pompa hay algo en la forma que ya de alguna manera comienza a ser incluso insoportable en el mundo hoy ¿por qué se produce ese abandono? ¿qué pasó ahí digamos? ¿y qué sentido tiene ser todavía estar dentro de la iglesia como yo sé que tú lo estás? Ahí me estás llevando a terreno para mí muy peligroso es la venganza por lo de Gabriela Mistral en IMSA Radio es una conversación de lujo junto a Cristian Barquen y Gastón Sublet mira yo distingo ¿no es cierto? bueno en el Nuevo Testamento los cuatro evangelios después los escritos apostólicos entonces ellos son los fundadores de la de lo que se llama la iglesia apostólica la iglesia dirigida por Pablo Pedro Juan Santiago discípulos directos de Cristo ya hay una diferencia grande ¿sí? entre la iglesia apostólica y la que vino después ¿por qué? porque el emperador Constantino se dio cuenta como había crecido tanto el cristianismo de que su imperio estaba lleno de comunidades cristianas por todas partes en Irlanda entonces con mucho realismo él se dio cuenta que la estructura espiritual de su imperio no eran los dioses del Olimpo porque ya los dioses del Olimpo no creía a nadie si solamente era esta religión cristiana ¿no es cierto? esta fe cristiana y producía hombres íntegros finalmente una 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 de las tantas razones que permitió declarar religión oficial del imperio fue de que eran los únicos hombres confiables éticamente que no se vendían entonces bueno eso demostró que la ética cristiana era muy superior a la ética pagana entonces no quedaba más que el emperador dijera bueno señores obispos señores pastores vengan a conversar conmigo y hicieron el concilio de Nicea hagan ustedes un resumen de los de los artículos de su fe y crearon el credo y a poco andar el emperador Teodosio declaró en la religión cristiana religión oficial del imperio ahora demos un paso ¿no es cierto? ¿dónde empezó esto? yo también le pregunté a mis alumnos aparte de Nicanor Violeta y Pablo Neruda les pregunté y el carpintero de Nazaret Jesús ¿era un sabio popular? por supuesto me han dicho claro que era un sabio popular y un predicador popular pero era un profeta si lo vamos a clasificar en un tipo de hombre era humanamente un profeta y el mismo se definió como profeta en algún momento ¿no es cierto? era un profeta eso empezó ahí en una aldea llamada Nazaret de última categoría en el imperio romano y después lo que él decía que era locura para todos se transforma en la religión oficial del imperio ¿cómo te explica tú una cosa así? pero ¿cuál fue el problema que tú planteaste? ¿dónde está la diferencia? que Constantino tuvo una cierta habilidad política y les dio poder político a los obispos sobre sus dioses yo creo que ahí se produjo la gran diferencia ¿y la gran decadencia? ¿o no? sí yo te aseguro ni que Santiago ni Pedro ni Pablo habrían aceptado tener poder político sobre sus dioses no lo habrían aceptado yo tengo una una fantasía que sería como va a venir el Papa Francisco ahora Chile producir una audiencia privada entre el Papa Francisco y Gastón Suplet ¿ya? y me gustaría preguntarte directamente tú tienes tendrías pocos minutos porque las agendas ¿delante de Francisco? solos van a estar solos tú y Francisco el Papa Francisco ese Francisco suena como patudo como que el Francisco el Papa igual sea uno no cree ni tener que respetar es una dignidad el Papa Francisco a ver tienes pocos minutos para hablar con él y él quiere escucharte ¿qué le dirías tú al Papa Francisco Gastón? para la iglesia que viene en el mundo que viene en el mundo en que estamos ¿qué urgencia le plantearía? primero yo le recordaría que cuando vino su antecesor aquí estando en la universidad católica en presencia del rector y todos nosotros de repente Juan Pablo II dijo lo siguiente yo les aconsejo tomar muy en serio la sabiduría popular hablaba así que el pueblo conserva en su prodigiosa memoria ¡ay faceta! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡imitador! ¡qué buen imitador! Dijo eso tenemos un Kramer yo se aseguro que él estaba informado de quién era Violeta Parra yo se aseguro ya y él dijo eso entonces Fidel Sepúlvia que estaba al lado mío y yo pegamos un salto en el asiento ¿pero tú crees que los demás profesores se dieron cuenta? ya el alcance de lo que dijo es inmenso y nosotros dos lo tomamos muy en serio y decidimos en ese momento incorporar el estudio de la cultura popular chilena a la educación superior porque es altamente formativo entonces contestando tu pregunta anterior la iglesia no es el reino de Dios el reino de Dios lo esperamos pero todavía en las iglesias por muy imperfectas que sean es el soporte donde se conserva la fe te diría lo mismo de la sinagoga y del y del islam en esas tres religiones que tienen divisiones internas también a pesar de eso la fe monoteísta se conserva en el mundo pero Gastón el balance de los monoteísmos es bastante malo desde el punto de vista de la violencia es decir el monoteísmo reemplaza a veces a raza a veces integra el politeísmo de los pueblos anteriores eso fue en el pasado eso fue en el pasado pero en ese arrasar hay también violencia y las guerras entre los monoteísmos han sido devastadoras el monoteísmo tiene un alto grado de violencia en la historia o sea eso hace pensar que tal vez por el hecho de querer imponer un Dios único una verdad e impedir que florezcan multitudes de verdades que te parece a ti como hace el balance de los monoteísmos en la historia humana si yo creo que los tres monoteísmos monoteísmo judaico monoteísmo islámico monoteísmo cristiano han pensado en algún momento que la fe se puede inculcar compulsivamente sobre todo la fe católica con la inquisición hay una película que se llama teoría de la conspiración de Mel Gibson y lo torturan y le meten la cabeza en el agua para que confiese y cuando lo sacan dice yo creo yo creo yo creo se está burlando de la inquisición y eso es lo que tú infiel confiesa que Jesús Cristo es el hijo de Dios se lo metía en la cabeza en el agua y el tipo pensaba cualquier cosa finalmente para no ahogarse entonces salía del agua y decía yo creo yo creo yo creo eso es lo que dijo Mel Gibson en esta película eso ya terminó el cristianismo moderno se da cuenta de que la fe se ofrece se predica la fe interpela la fe llama pero la fe no puede torturar la fe no puede matar sobre texto que tú eres infiel no puede torturarte para arrancarte una confesión por miedo a morir nada más eso es del pasado yo creo que con este Papa la iglesia está en buena postura a pesar de todos los escándalos de que él no los oculta ha purificado hasta donde pueda ha podido pero el mensaje de Jesucristo en él está muy bien representado muy bien y por primera vez la iglesia ha dado el paso hacia el medio ambiente a la protección de la naturaleza y por razones espirituales y no solo científicas y piensa oh milagro por primera vez un pontífice romano pone a los indígenas como ejemplo en su encíclica laudato sí él dice que debemos imitar a los indígenas porque para nosotros la tierra es una mercancía para ellos eso es un don de Dios ahora se invirtieron los papeles antes nosotros nosotros queríamos evangelizarlo ellos nos están evangelizando a nosotros la tierra es un don de Dios hay una sacralidad gastón estamos viviendo una transformación o revolución poca de una envergadura impresionante tal como fue la revolución que trajo la imprenta de Gutenberg hay una transformación nos acercamos a un mundo digital ya estamos dentro de un mundo digital pero esto ha tenido avance vertiginoso y va a tenerlo en los próximos terceros cada vez más veloce y más rápido hasta el punto que van a haber transformaciones que todavía no logramos vislumbrar de la manera de concebir cómo van a ser las ciudades y como toda transformación hay elementos positivos y también elementos negativos luces y sombras pero es un cambio muy fuerte en el que se produce una fractura entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales que de alguna manera somos todos los que tenemos una cierta edad para arriba aunque queramos ayornarnos somos igualmente inmigrantes digitales pero esto es esto tiene muchas muchas dimensiones pero yo lo he pensado harto esto es un tema que me interesa me gustaría verlo digamos yo sé cuál es tu visión crítica de lo tecnológico pero me gustaría también ver los aspectos positivos que podrían haber en las transformaciones que vienen es decir es un mundo donde de alguna manera se desintegra toda pretensión de lo uno es un mundo de mestizaje es un mundo de fronteras más fluidas es un mundo de diálogos que permite cosas como las que tú me estás diciendo ahora a raíz del mundo indígena y la iglesia romana por ejemplo ¿cómo ves tú este mundo en el que tú no estás tan metido el mundo lo tecnológico el mundo me imagino que no tienes ni un iphone ni un ipod ni nada de eso ¿no es cierto? o tienes ahí uno me decís que me dejaría perplejo debajo del poncho vamos a buscarte no, no hay ni uno para eso el mundo tecnológico ¿cómo ves esta transformación? porque es una transformación que no solamente de tener aparatos yo creo que es la manera de leer el mundo que está cambiando de leerlo la lectura antes la seguimos haciendo lo que amamos los ríos a través del libro una lectura lineal con un comienzo y un final contenida hoy la lectura está fragmentada hoy se puede leer el mundo fragmentadamente eso tiene correlatos creativos y también correlatos de alienación pero ya es una nueva manera de leer el mundo ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo percibes tú como testigo que ha atravesado tienes maravillosos 90 años llenos de vitalidad y de lucidez ¿cómo ves este mundo que está irrumpiendo y viniendo que me imagino que tiene que haberte sorprendido fuertemente a ti ¿no? como nos ha sorprendido a todos mira yo me basaría en el axioma de Jesucristo por sus frutos los conoceréis hasta el momento los frutos no son buenos los frutos han ido acabando con toda forma de vida nos van atracando y nos van acercando a un despeñadero los más grandes representantes de la ciencia ambiental en el mundo opinan algunos de que esto es irreversible de que es cuestión de tiempo la guerra por el agua la deforestación la selva del Brasil sigue devastándose y nadie puede poner nadie quiere poner fin a todo esto a esa depredación horrenda ¿no es cierto? un muy entendido en materia del medio ambiente de las Naciones Unidas dijo hemos observado que la selva del Brasil que es el gran pulmón que nos queda está absorbiendo el doble de dióxido de carbono de lo que normalmente ¿para qué lo está haciendo? para salvarnos la selva está tratando de salvarnos pero ya desde el año tal le hemos echado a una cuota mucho más grande todavía que ya la selva no la puede absorber y eso es lo que explica los arenales los pedregales absolutamente secos en las márgenes de los ríos de la selva amazónica y esos pedregales y esos arenales se van entrando en la selva es una forma de desertificación yo diría los informes que yo recibo de los dos grandes que quedan en Chile de medio ambiente ¿no es cierto? Juan Pablo Rego y Sara Larraín que van a todos los congresos internacionales las noticias son pavorosas así que por su fruto lo que necesitaría mientras no ellos nos den una muestra de que esto puede parar porque no se ve por dónde puede parar esta depredación del mundo un presidente de Estados Unidos en este momento ve las muestras el cambio climático y sin embargo dice de que esto es un cuento chino ¿no es cierto? y se margina el acuerdo de París bueno supongamos que el acuerdo de París ayuda ayuda bastante en disminuir las emisiones que destruyen la capa de ozono que contaminan nuestra atmósfera y que provoque el calentamiento global ya supongamos que eso es así lo que se requiere como dice el Papa Francisco es un vuelco de conciencia y un vuelco de conciencia debe tener una motivación profunda esa motivación profunda los tecnoctratas no la tienen y los políticos son muy excepcionalmente quienes la tienen esa motivación profunda que es espiritual en el fondo para que se provoque el vuelco de conciencia entonces mi visión no es muy optimista el año 2012 cuando se habló del fin del mundo ¿no es cierto? por el calendario maya en todo el mundo entero se habló del fin del mundo bueno a mí entre los entrevistados estaba yo entonces me preguntaron a ver don Gastón ¿qué opinan usted? ¿el mundo se va a acabar o no? en este momento no se acabó pero se anuncia que se va a acabar entonces le respondí oye estás muy atrasado de noticias gallo ¿por qué? me dijo porque el mundo se acabó hace mucho tiempo huevón le dije yo no te no te das cuenta que el mundo se acabó ahora pero ¿qué es el mundo? el mundo la palabra mundo significa orden ¿cuál es el orden? el orden era la cultura occidental cristiana ese es el orden ese orden se acabó entonces ahora puede pasar lo peor porque los verdaderos valores de esa cultura ya no están vigentes ahora están vigentes en la iglesia no ha desaparecido el cristianismo pero el orden ya no es cristiano entonces yo creo que la grande no la vamos a poder evitar ahora después de la grande yo creo que va a haber una humanidad nueva y ya se está formando este consenso que yo veo en mis alumnos anuncia algo muy bueno o sea el vuelco de conciencia se puede provocar por una motivación espiritual que yo siento que ellos la tienen o sea habría que esperar que estas generaciones se vayan la generación a la que pertenece el señor Trump que se vayan esas generaciones y entre esta juventud que tiene ya un sentido crítico muy desarrollado y una conciencia muy clara de los valores que entre esa gente esa es tal vez la única posibilidad de que esto no termine en punta ahora yo soy creyente si Cristo vino al mundo no es para que esto termine en punta él sabrá cómo cómo va a establecer el reino de Dios en MCA Radio es una conversación de lujo junto a Cristian Barquen y Gastón Sublet son las conferencias de MCA Festival 2017 hay unos versos muy hermosos que siempre me gusta citar del poeta Federico Hörderlin que también lo encuentra un profeta Hörderlin quien dice en el poema Patmos cercano está el Dios pero difícil es captarlo pero donde crece el peligro crece también lo que nos salva y lo aplico a la situación que estamos viviendo hoy día y yo creo que pudiéramos terminar esta conversación Gastón haciendo lo que decía un filósofo chileno Jorge Millas una figura bien notable del siglo XX que decía en momentos difíciles cuando se le acercó un grupo de discípulos que hacemos maestros estábamos en un momento difícil en Chile no se veía ninguna salida y él dijo una frase que a mí me encanta dijo hay que animar la esperanza les dijo y me gustaría tú crees que hay signos con los que podamos animar la esperanza y cuáles son signos aparte de lo que acabas de decir de los jóvenes ¿cómo animamos la esperanza? anímanos Gastón al cerrar estas palabras bueno yo creo que asumiendo la sabiduría en sus bases el conocimiento de sí mismo el desarrollo interior equilibrando nuestra relación con el mundo con nuestra relación con nosotros mismos y con los demás eso pero para eso se requiere una una educación distinta ahí está el problema se requiere una educación distinta que comunique realmente valores y que esos valores los alumnos sientan con un imperativo grande de que deben ser asumidos por ahí está la esperanza ahora yo la tengo la esperanza lo que sí creo que va a ocurrir de todas maneras es lo que yo llamo la grande o sea el gran desastre va a ocurrir de todas maneras y eso me lo ha dicho un miembro de Naciones Unidas encargado del medio ambiente no se va a poder evitar lo peor de que el mar suba seis metros que desaparezcan las ciudades costeras eso no se va a poder evitar no se va a poder evitar la guerra por el agua por la tendencia mercantil de las grandes empresas del mundo de apoderarse del agua y suministrar comercialmente con ganancias ninguna de esas cosas se va a poder evitar va a seguir la depredación de la selva es posible que la selva nativa de Chile desaparezca la grande no se va a poder evitar pero después viene un tipo de hombre distinto ahí está mi esperanza después de la grande después de la grande viene un tipo de hombre distinto ahora la grande es grande entonces ahí está el problema no si ya ya me di cuenta que la grande es grande yo creo que un consejo estar preparados para la grande hay que estar preparados para la grande de repente puede venir de una manera totalmente inimaginada para nosotros porque el desequilibrio ambiental que hay es feroz o sea se puede producir cualquier brutalidad en cualquier parte en Estados Unidos en la parte oriental en 24 horas hubo 148 tornados que destruyeron decenas de ciudades chicas industrias aeropuertos ahora no se le ha dado mucha luz al gas porque Trump no quiere pero yo vi el documental y es espeluznante y eso nadie se lo esperaba es mucho peor que el huracán de ahora 144 tornados que asolaron 5 estados destruyendo ciudades a los norteamericanos les conviene que se sepa eso porque él ha dicho de que el el calentamiento global el cambio climático es un cuento chino claro ese es el problema puede llegar de repente bueno nosotros ya sabemos lo que es llegar de repente por nuestros terremotos ya lo sabemos pero hay que estar preparado para la grande o sea cuando en cierto momento y en ciertas regiones el orden desaparezca y tenemos que protegernos sin policía nosotros mismos y para eso hay que desarrollar la solidaridad eso esas virtudes amor solidaridad respeto hay que desarrollarla para la humanidad que en este momento está en peligro eso hay que desarrollarlo para sufrir juntos lo que yo creo que va a ser inevitable y lo que los grandes ambientalistas también piensan que va a ser inevitable inevitable eso gastón pero ok pero 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 yo quiero volver a insistir en la esperanza yo sé que la después de la grande viene sí ya ok porque yo creo que ya está aquí claro pero está aquí entonces eso eso me gusta porque nosotros tenemos que transmitir a las generaciones a nuestros hijos esperanza y no miedo porque este mismo diagnóstico tan lucio que tú haces lo que nos puede producir es miedo y miedo produce el miedo en la cultura la civilización tiene efectos nefastos no la gente empieza a trincherarse a juntar agua armar bandas se empieza el mundo ha tenido cambios muchos cambios en toda su historia estoy hablando del planeta tierra aparte de nuestra civilización que también cuando se derrumbó el imperio romano y luego vino la edad media me gustaría eso de 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 cómo ir cultivando estas semillas de lo nuevo o sea el arca de noé en el fondo ¿qué metemos en esta arca de noé? hay que armar un arca en que quiepan todos los que están acá en la sala digamos no los que puedan subirse nomás ¿cómo hacemos arca? Gastón mira la primera reacción es emocional un amigo mío acaba de llegar de España y le pregunté ¿qué es de los indignados de España? mira se disolvieron se diluyó el movimiento ya lo dice Byung Chul Han el sabio coreano ¿no es cierto? los indignados fue fue una tremenda reacción pero puramente emocional no tenía raíces profundas entonces hagamos un trabajo de hormiga de ir a la raíz profunda de este problema que tenemos todos y que lo van a tener que sufrir todos por igual ¿no es cierto? preparémonos para eso tenemos tiempo no va a ser mañana pero no va a ser en mil años más ¿no? no va a ser en mil años más o sea preparémonos para lo que los científicos nos anuncian de que es inevitable si el mar sube seis metros ustedes se dan cuenta de lo que eso significa desaparece ellos dicen que es inevitable de los últimos congresos que que llegaron Juan Pablo Rego y Sara Larraín me dicen oye hay un plan para la evacuación de Londres bueno ellos lo saben como como información confidencial no se puede difundir porque Londres está al mismo nivel del mar o sea si el mar sube seis metros se acaba Londres porque Londres no tiene colinas no tiene barrios altos París se salva porque está a cincuenta metros del nivel del mar pero no las ciudades de Normandía del norte no se salvan no se salvan pero esto tenemos que tomarlo con desarrollando la solidaridad el amor el encuentro esas virtudes y yo creo que eso ya está aquí digamos los grandes acontecimientos que crean los grandes acontecimientos espirituales que crean un nuevo orden como la vocación de Mahoma por ejemplo o la vocación de Abraham para los judíos o la vocación de Jesucristo para nosotros a veces es ignorada por el mundo lo vienen a saber tres siglos después tres siglos después se van a dar cuenta de que existió Confucio que existió Laoceno el confucianismo se impuso en el de China 300 años después de Confucio entonces preguntémonos cuál es el acontecimiento espiritual que funda el nuevo orden entonces yo creo que ya ocurrió y cuando ya ocurre una cosa así nadie lo sabe es una cosa que ocurre a un nivel que no hace noticia entonces yo haría notar lo siguiente no es el nacimiento de un nuevo profeta no es el nacimiento de bueno de un nuevo de un nuevo Confucio no ahora le toca al pueblo es un vuelco de conciencia colectivo que realmente está ocurriendo y eso es muy importante no hace noticia bueno como decía Nietzsche Gastón cuando dice pero ya está aquí claro eso ya está aquí vayan a preguntar a los jóvenes de París de la Universidad de París o de la ciudad de la Sorbonne o de Oxford se van a encontrar con lo mismo sabiduría y malestar juvenil tal como en Chile se van a encontrar con eso bueno que pueden hacer ellos por el momento no pueden hacer nada pero podrán podrán o sea es la nueva humanidad que viene las generaciones viejas tenemos que irnos para que ellos tomen entre manos esto este muerto ¿no es cierto? porque es una civilización muerta absolutamente muerta no tiene espíritu que tomen este muerto y no lo pueden resucitar entonces creen otro orden no basado en el lucro en la conquista en el orgullo o otro ellos se dan cuenta que el nuevo orden no puede ser así no puede ser lucrativo violento orgulloso ellos se dan cuenta ya de eso por eso yo opino en la conquista espiritual que inaugura un nuevo orden ya ocurrió eso me encantó eso me encantó ya ocurrió eso me gustó claro como decía Nietzsche los grandes cambios vienen con pisadas de paloma ¿no? o también decía agarrando un dicho la hierba florece de noche fuera de las grandes luminarias y de la de la grande esfera yo Gastón quiero agradecerte haber aceptado este interrogatorio que debía ser una conversación pero a veces fue un interrogatorio es una conversación ya infinita que tenemos con Gastón no puedo dejar de cerrar los ojos y verlo ahí en el campo oriente en el mítico campo oriente de la década del 80 con la trutruca en el centro del patio y verlo aquí de nuevo igual ¿no? 90 años no es nada en el caso de Gastón Suplet porque esa es la mala noticia que en casos excepcionales como las de él quiero agradecer tu entrega en todo y tu juventud interior tu alma viva joven viva que nos entrega todo lo que nos ha entregado así que este es el verdadero premiado digamos yo aquí vengo solamente de comparsa a ver a ver bueno ya yo agradezco yo agradezco muy profundamente a los que me invitaron a este festival mente cuerpo y alma especialmente a mi amigo Bartken que por décima vez me entrevista en público pero esta vez me hizo pregunta distinta me hizo pregunta diferente sí les agradezco haber venido tan tan numeroso y la oportunidad que me dan de proyectar lo que yo yo creo lo que yo he elucubrado después de mis observaciones de lo que está ocurriendo ustedes ven que yo no me fui por la economía ni por la tecnología sino me fui por el espíritu del hombre eso aprovechando don Gastón aprovechamos que sacamos don Silei Mora sacó un libro con la producción de MSA Festival proverbios para cuidar la mente el cuerpo y el alma de Chile pero es una aplicación de seguridad bajada del wifi oral de la tradición mestiza y popular que bonito que bonito excelente muchas gracias si Silei está por acá no sé si Silei está por acá puede ser bueno muchas gracias don Gastón gracias Cristian y así termina la conferencia que dictaron Cristian Barquen y Gastón Suflet en MSA Festival 2017 simplemente una conversación de lujo los invitamos a escuchar cada lunes y miércoles a las 19 horas las charlas de grandes relatores que estuvieron presentes en MSA Festival 2017 con repetición cada sábado y domingo a las 11 horas somos MSA Radio Mente Cuerpo y Alma